¿Por qué en las iglesias evangélicas sí permiten el divorcio? ¿Por qué en las iglesias evangélicas permiten el divorcio? ¿Y por qué son iglesias humanas si no son las iglesias de Jesucristo? La iglesia de Jesucristo no tiene el poder de anular un matrimonio verdadero. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. San Mateo 19.6 de San Mateo, también Efesios 5.25, etc. Entonces, ¿por qué en las sectas protestantes permiten el divorcio? ¿Y por qué son iglesias humanas? Iglesias humanas. El capítulo 19 de San Mateo, el texto es mal traducido. Nuestro Señor dice, os fue dicho que el hombre dé un papel de repudio a su mujer, y así está divorciado. Y yo os digo, el que abandona, repudia a su mujer, salvo en caso de fornicación, de unión libre, comete un adulterio, juntándose con otra. Entonces, el texto real dice esto, el que repudia a su esposa, o la mujer que repudia a su esposo, salvo en caso, es una paréntesis, de unión libre, la hace cometer adulterio. Entonces, ellos traducen, una traducción mal hecha, el que divorcia, o repudia a su esposo o esposa, salvo en caso de adulterio, comete adulterio. Ahora, si Dios permitiera el divorcio en caso de adulterio, toda persona que quiere divorciarse, ¿qué haría? Comete un adulterio y ya tiene divorcio. El evangelio no dice esto, el evangelio verdadero dice, salvo en caso de unión libre, salvo en caso de fornicación. Dos personas en unión libre, están en caso de fornicación, pecan, y bien no son esposos, son pobres pecadores, además escandalosos. Se separan, cada quien se casa con quien quiera después, porque no estaban casados, ¿o qué? Pero, mal traducido esto, salvo en caso de adulterio, eso no es adulterio, es caso de fornicación. Entonces, la iglesia verdadera, legítima, no recibió de Cristo el poder de disolver lo que Dios ha unido. Cristo lo dice muy claramente, lo que Dios ha unido, el hombre no lo sepa. En San Mateo 19, 6. Debido a que las iglesias evangélicas, dizque iglesias, dizque evangélicas, son más de las sectores del evangelio, y bien, toman lo que les conviene, lo que no conviene, y permiten. De hecho, Enrico Octavo, tuvo cinco mujeres, tuvo cinco mujeres, Enrico Octavo, reina de Inglaterra, y por divorcio se fue a la iglesia católica. Él no quería ser protestante. Él hizo leyes muy duras contra los solteranos, porque él creía en lo que es católico, menos el Papa decía. Porque el Papa no le había dado el permiso de dejar a su esposa e irse con otra. Entonces, la iglesia no puede, la iglesia católica, por respeto a la palabra de Dios, por ser la verdad de la iglesia de Dios, no puede permitir un divorcio de un matrimonio verdadero, legítimo. Los esposos bendecidos el día de la boda son esposos. Que haya problemas, dificultades después, lástima, pero son esposos. Y mientras vive el esposo o la esposa, son casados. Solamente, San Pablo lo dice, el matrimonio se termina cuando muere uno o dos esposos. Entonces ya no hay matrimonio porque está muerto el conyugue. Pero si son vivos, aunque separados, son esposos. Por lo tanto, una persona casada por la iglesia, separada o divorciada por el civil, sino que es igual y se junta con otra persona que cometa adulterio. Mientras el esposo o la esposa vive, son esposos. Tienen que o reconciliarse o quedar, digamos, solos, pero juntarse con otra es adulterio. No se puede casar. Ahora, a veces, hay matrimonios nulos. Por ejemplo, una persona casada por la iglesia en otro país, viene otro país, se enamora a la muchacha, se casa con ella por la iglesia, miente al sacerdote, se declara soltero, en todo se casa, tiene varios hijos, y después de 10 años, la esposa, que piensa ser esposa, se da cuenta que ese hombre hizo un fraude. En su país de origen estaba casado por la iglesia, tenía cinco hijos, abandona la familia, se juntó con ella. Bien, esta mujer víctima pide a la iglesia un juicio y la iglesia analiza que este hombre estaba atado por el sacramento del matrimonio. Por lo tanto, el segundo matrimonio fue nulo desde el inicio. Entonces, la iglesia hace una constatación de nulidad. Constatación de nulidad. Él fue adultero todo ese tiempo, pecador con esta mujer, ella no tiene culpa porque ella pensaba que era su esposa, legítima, no sabía, pero el momento que debe saber, ella se separa de él, nunca fue su esposa. Constatación de nulidad. O, por ejemplo, un hombre que somos sexuales y que quiere casar con una mujer sin decir su estado y después practicar las cosas, no vale tampoco. O un hombre impotente, por ejemplo, se casa, no puede tener hijos, no puede tener esposas. Sí, eso es falso también. Pero un matrimonio realmente hecho, bendecido en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo, eso hace la muerte. Las sectas protestantes, espero no todas, pero sería gravísimo, permiten, dice que divorció, porque ellos no tienen el matrimonio como sacramento. El loco de Lutero, el orgullo de Lutero, eliminó seis de los seis sacramentos. Es decir, lo único que dejó Lutero fue el bautismo. Eliminó todos los demás. Ni siquiera tienen la Santa Escena de los sacramentos, es un mero símbolo teatral. Entonces, permiten eso. Para ellos el matrimonio es cuestión civil. Un católico juntado, casado por el civil y juntado, no vende por la iglesia, frente a la iglesia no está casado, está en unión libre. Él tiene que sanctificar su matrimonio con la bendición de Dios en la iglesia. Entonces, los católicos, en el católico no hay divorcio, porque el Evangelio no lo permite. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Así de sencillo, así de sencillo. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. San Mateo, 19, 6. Y esta mala traducción, por desgracia, salvo en caso de adulterio, que traducen, el capítulo, inicio de San Mateo, 19, es falsa. La verdad, la traducción es, salvo en caso de unión libre. Él que deja a su esposa, se va con otra, es adultero, salvo en caso de unión libre. Unión libre es el que están en pecado, en fornicación, se separan, cada quien se casa donde quiera. Esa es la cosa. Yo aconsejo que lean a fondo la encíclica Casti, con C, Casti, con Nubi I, del Papa Pio XI, con Nubi I, C, O, N, N, U, B de Bueno, I, I, sobre el matrimonio cristiano. Puedes bajar la internet, esa encíclica, que es un tesoro, acerca del matrimonio cristiano. Nestle, ¡Viva la Andrea! Música XIV